Nunca había sentido algo así por una mujer Las piernas me temblaban, mi cara cambiaba Yo tenía un deseo y era que tú fueras mía ese día Yo quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto cero Demorarte, quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto cero Demorarte ¿Qué fue lo que me hizo? Un hechizo, me lo que sé cuando baila hasta el piso Si me besa por el cuello me erizo, tiene el pelo rizo, vi los ojos, color cerizo Oye, mírese de espalda pa' darle un sogo, si no me doy un beso se lo robo Camelucita está frutteando con el lobo, no ni tú sabes que a veces pierdo el pelo Yo te quiero que me tiende, que me caliente, vas a ver lo rico que se siente Eficiente, con placiente, te voy a pasar la lengua por los dientes Yo quiero tocarte, quiero besarte, yo quiero hacerte canto cero Demorarte Yo quiero tocarte, yo quiero besarte, yo quiero hacerte canto cero Demorarte Yo quiero tocarte, quiero besarte, quiero hacerte canto cero Demorarte Yo quiero tocarte, yo quiero besarte, yo quiero hacerte canto cero Demorarte Demorarte Gracias por ver el video.